El colectivo de los ciclistas urbanos que promueve desde el 2003 el mayor uso de la bicicleta en la ciudad como forma de pacificación y oxigenación a través de sus múltiples jornadas, por ello han planificado un ciclopaseo así para el próximo domingo 11 de marzo. Un poco más ágil. Nosotros el 11 de marzo tenemos el desarrollo del evento, la caravana de ciclistas llamada ciclopaseo así. Le hemos puesto así porque de otra manera en una alianza estratégica con el movimiento de acción independiente social estamos un poco tratando de proponer una ciudad distinta. El por qué se hace el ciclopaseo es porque precisamente persigue un pensamiento único. Es un poco erradicar la vieja tradición de construir ciudades de cemento. Según Carlos Vázquez, coordinador de la agrupación ciclistas urbanos orenses, mencionó que las inscripciones para participar en el evento son gratuitas. Los interesados pueden hacerlo en los dos locales de Oro Bicicleta que se encuentran ubicados en las calles Buenavista, entre Sucre y Olmedo y en la Junín entre 25 de junio y Sucre. 9 de la mañana nos concentramos en el Parque Imael Pérez Paz Niño, ¿no es cierto? Se está haciendo una convocatoria amplia a niños, a jóvenes, a personas con discapacidad, a los comerciantes, a las personas con tercera edad, mayoritariamente a las mujeres porque esa semana vamos a celebrar junto a ellas su día internacional. El recorrido del ciclopaseo será por las calles Circunvalación Norte, Ayacucho, Avenida Marcela Niado, Pasaje, Fulton Franco, Prolongación, Calle 25 de Junio. La ruta continúa por la Circunvalación Norte, Avenida José Madero Vargas, Circunvalación Sur, Calle Héctor Chica, Las Palmeras, Manuel Estomba, 9 de mayo y concluyen el trayecto en el Parque Recreativo Soy Lugarte. Marta Contento, Noticiero TV Oro.